Para el primo Luis Carlos Pérez y mi compadre Freddy Muñoz, gente barrandera Porque estoy tan alegre que voy a hacer una melodía Voy a hacer un merengue como todo un buen cantor Con el corazón, con el corazón Pa' que vea la gente que no son mentiras mías Con el corazón, con el corazón Pa' que vea la gente que no son mentiras mías Haré como el que quiere, sentir entre las mujeres cariño y adoración Yo tengo mi devoción, tengo una boca y el ron y una linda muchachita Sobre todo si es bonita que es cuando me va mejor Sobre todo si es bonita que es cuando me va mejor Mi cabeza es un mundo fascinante y divertido Por eso es que he sido entregado a las mujeres Y como me quieren, y como me quieren Más me va gustando la manera como vivo Y como me quieren, y como me quieren Más me va gustando la manera como vivo A veces he pretendido, vivir triste y no he podido Y bien si mi suerte es bueno Me quieren en Villa Nueva Me quieren en Tierra Ajena No veo nada que me falte Me enamoro por tos party y canto Pa' aliviar mis penas Me enamoro por tos party y canto Pa' aliviar mis penas Esto va Para Wilma Ortiz Es guau Para Joana Villalba Y John Jairo Álvarez Con mucho cariño Compadre Rufino Alfonso Rodríguez Ayomando mis sentimientos Para los compadres John Ever Y él En Barranquilla Yo soy Fabio Zuleta El cantor de Villa Nueva Quiero mucho a mi tierra Y a sus nobles habitantes Guiador constante Guiador constante Guiador constante Como el gallo fino Cuando pisa la gallera Como el cantor de Monseca Como el cantor de Valencia Y como el cantor del Valle Cantaron de modo amable A la tierra en que sus padres Venieran a hacer un día Yo canto a la tierra mía Grande Como todos saben Yo canto a la tierra mía Grande Como todos saben Por el Padre Esclatado a la tierra mía Que la ballante Esclatado a la tierra mía Que el mysterious Mías Por la tierra mía ¡Gracias!